Los precios de la gasolina y el gasóleo han experimentado subidas de hasta el 2% durante las navidades e inician el año en sus niveles máximos desde agosto de 2015 en un contexto de subidas del barril de crudo y de fortalecimiento del dólar, lo que encarece la compra de un producto que cotiza a esta divisa. Según datos del boletín petrolero de la Unión Europea recogidos por Europa Press, el precio medio del litro de gasolina ascendió a lo largo de la semana pasada a una media de 1,233 euros, un 1,5% más que el último dato disponible correspondiente a la semana previa a la Navidad. Este carburante inicia el año con un precio un 8,9% superior al de la misma semana del año pasado y registra su mayor precio desde los 1,252 euros marcados en la tercera semana de agosto de 2015. En cuanto al gasóleo, cuesta de media en el arranque del año 1,127 euros en los surtidores, un 2% más que dos semanas antes. Su precio es un 17% superior al de la misma semana de 2016. Gracias por ver el video.